Este sábado en quien te ve traemos un documental Uno de los seres más peligrosos de la selva de cemento Data del tiempo de la creación del primer automóvil Luego llegaron al casco, el último refugio del yeye Yo solo venía a buscar a mi sobrina de clases de ballet y terminaba metido en la buad Te convencían Sábado a las 9 y 15, adiós bien cuidados El documental en quien te ve ¡Gracias!